ser un siervo, un hijo de Dios, eso soy yo, yo no soy un teólogo, soy un siervo de Dios pero esa manifestación te puede demostrar a ti que el reino de los siervos no consiste en palabras sino en poder y para vergüenza de ustedes lo voy a decir públicamente hay hermanos que van a las convenciones que ustedes hacen en los estadios se vienen desde Robledo, desde la comuna monumental, en una silla de ruedas llegan allá creyendo que los pastores que están allá van a orar para que sane, bajan 20 pastores o 10, en el nombre de Jesús levántese y siguen la silla ¿por qué no se para de la silla de ruedas? le voy a decir, porque usted empieza a decir no, es que tiene un pecado oculto, le faltó fe, no, usted no tiene poder la unción, poder yugo, Jesús de Nazaret, cualquier apóstol de la Biblia invocaron el nombre de Jesús y fueron respaldados, pero usted no lo respalda a Dios, ¿sabe por qué? porque no tienen poder no tienen unción, ¿sabe por qué? por estar murmurando yo no soy un teólogo, listo, no lo soy, lo acepto delante de ustedes no lo soy